¡Gol! ¡Derriba, recibe, derriba y del cabezón! ¡Derriba! Él era un francotirador fuera del área. Hablemos de Víctor Ruiz. Víctor Ruiz del Valle Nació un 7 de junio de 1969 en Tepeyegualco, Hidalgo. Su debut se dio en el equipo de la Cruz Azul un 22 de agosto de 1992, cuando Víctor tenía 23 años. A partir de ese momento, no soltaría la titularidad, convirtiéndose en uno de los mejores centrocampistas del fútbol mexicano. Su principal arma, su fuerte disparo en los tiros libres, pero lo mejor de Víctor Ruiz aún estaba por llegar. En el invierno del 96, Víctor llegó a las filas de los Diablos Rojos del Toluca. En su primera temporada, no le fue del todo bien, ya que casi no jugó. Situación que cambió en el año del 97, ya que el ojito de mesa llegó al infierno. Y con él, la titularidad de Víctor Ruiz, quien se volvió pieza fundamental en dicho club, logrando realizar grandes y espectaculares goles, con su pierna derecha, la cual tenía más que educada. Estando en el juego Víctor Ruiz, ningún equipo podía cantar victoria, hasta el minuto final, ya que con la pierna derecha de Víctor, podía accionar en cualquier momento. Con los Diablos, Víctor ganó tres campeonatos, verano del 98, verano del 99 y el año 2000. Sin duda, los mejores años de Víctor, Víctor, fue vestido de diablo. Con la llegada de la Volpe, Víctor perdió la titularidad. En el invierno del 2001, fue transferido a los rayos de Nacaxa, donde no le fue tan mal, llegando a una final contra la América, donde inclusive, Víctor metió un gol. Con la llegada del ojito de mesa a la selección mexicana, Víctor también llegó al tricolor, siendo uno de los consentidos por el técnico en mención. Lo malo, los resultados negativos en la época de ojitos en la selección azteca, jugando solamente 26 partidos y marcando 6 goles. Víctor se retiró al término de clausura del 2006 con los rayos de Nacaxa. Pocos jugadores tienen la potencia y la colocación en sus disparos al marco, como Víctor Ruiz. Actualmente, se encuentra retirado, y a sus 49 años, sigue participando en algunos equipos para partidos de exhibición. Lo cual, se ve reflejado en sus propias palabras. Me sigue encantando el fútbol, y por eso vengo y corro. Ese fue Víctor Ruiz. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido. Regálame un like, lo cual no te cuesta nada, y a mí me ayuda bastante. También es momento que des click en la campana, para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. También es momento que dejes en la caja tu comentario, que recuerdas de Víctor Ruiz. Mi nombre es Juanch, y estamos en contacto.